El oso del abuelo de Editorial Juventud Ilustrado por Nick Reyes Para Ed, Marcus y Leo Era la primera vez que Ruth se quedaba sola en la casa de su abuelo. Dormía en la habitación que el abuelo tenía cuando era pequeño. Pero ahora el cuarto parecía muy vacío. Ruth lamentaba no haberse llevado alguno de sus juguetes. No tenía ninguno para jugar y además no le gustaba estar sola a oscuras. Pero al final se le cerraron los ojos y enseguida se durmió. De repente, Ruth oyó un ruido. Abrió los ojos. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas e iluminaba un armario abierto. Un armario en el que no se había fijado nunca. Entre las telarañas, Ruth atisbó unas cosas raras y polvorientas. Una vieja raqueta de tenis, un tambor y un paquete envuelto en papel de embalaje, suave y adornado, con un lazo rojo. Ruth cogió el paquete. Le costó un poco deshacer el lazo, pero dentro le aguardaba una maravillosa sorpresa. Era un osito de peluche. Tenía una oreja medio descocida y el pelo gastado, en algunas partes del cuerpo. Pero era del mismo color marrón cálido y bonito del papel del embalaje y le brillaban los ojos. Parece que está vivo, pensó Ruth. De pronto notó que el osito se movía en sus brazos. Después, el osito se puso a hablar. Ruth se quedó atónita. —¡Hola, Ruth! —dijo el osito. —Yo era el oso de tu abuelo cuando era un niño, pero creció y como ya no quería jugar conmigo, me guardó en el armario. Desde entonces jamás había sabido de él. —Me alegro de haberte encontrado —dijo Ruth, sonriendo. Ahora tendré a alguien con quien jugar. Y extendió su mano para tocar su paja. Cuando su mano tocó el pelo del osito, Ruth notó un extraño cosquilleo y de repente una ráfaga de viento se la llevó volando por los aires. —¡Agárrate! ¡Vamos a subir más alto! —dijo el osito mientras volaba, por encima de los campos y del mar iluminados por la luna. Ruth veía asombrada y feliz. Pero pronto terminó el viaje. Ruth y el osito regresaron flotando a la tierra y entraron por una ventana abierta. La habitación le resultaba extrañamente familiar, pero nunca había visto unos juguetes, como aquellos. Eran antiguos, pero estaban relucientes y como nuevos. —Te voy a presentar a mis amigos —dijo el osito. El osito se presentó a los demás juguetes. El muñeco de la caja de sorpresas debió un buen susto a Ruth. —Este es el capitán elegante —dijo orgulloso el osito. —¡A sus órdenes, señorita! —dijo un soldado muy alto de bigote negro y reluciente. —¿Le gustaría desfilar con nosotros? —¡Oh, sí, gracias! —respondió Ruth. Y ambos se colocaron detrás del último soldadito. Todos avanzaron marcando el paso y moviendo los brazos. Ruth se lo estaba pasando en grande. De pronto vieron un reluciente tren de juguete. —¡Vamos, Ruth! —exclamó el osito. —Yo seré el jefe de estación y tú puedes ser la maquinista. Todos se montaron y el tren echó a andar alrededor de la habitación, pasando por debajo de la mesa y por delante de la casa de muñecas. ¡Menudo viaje! —¡Ha sido muy divertido! —exclamó Ruth cuando el tren se detuvo. Entonces algo la tumbó al suelo. —¡Cuidado! —dijo el osito enfadado. Este perro necesita una lección de buenos modales. El perro Tomasito se había subido a Ruth y la lamía moviendo la cola. —¡Para! —dijo Ruth riéndose. —¡Me estás llenando de babas! Y le hizo cosquillas al perro hasta que se apartó. —Y ahora te presento a la señorita Rita —dijo el osito. La bella muñeca de porcelana hizo una reverencia y preguntó con voz dulce. —¿Quieres bailar conmigo, Ruth? Una música suave sonó en la habitación y Ruth y la señorita Rita bailaron un vals muy elegante. Ruth estaba todavía dando vueltas y flotando cuando notó un pellizco en la oreja. Era el mono Tobías. —¡Ahora juega conmigo! —dijo, saltando por encima de una pieza de construcción. —¡Qué descarado! —dijo Ruth y lo persiguió por la habitación. Pero luego llegó la hora de irse. Ruth se despidió de todos sus nuevos amigos y les dio las gracias por aquella noche tan especial. —¡Adiós! —respondieron los juguetes. —¡Vuelve pronto! Luego, cogiéndose de la mano y de la pata, Ruth y el osito regresaron a casa volando. —¡Vaya, Ruth! ¡Has encontrado a mi osito! —dijo su abuelo a la mañana siguiente. Creía que lo había perdido hace mucho tiempo. Ruth sonrió. —¡Ahora también es mi amigo! —dijo. —¡Ahora es mi osito! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.